Hola, soy Francisco Sáiz de Modulab y comenzamos con la presentación. Modulab es un estudio de arquitectura que cree en la construcción de bajo impacto, industrializada y coeficiente. Entendemos la arquitectura como un proceso reversible y sensible al entorno en el que se inserta. Entendemos el bajo impacto como el respeto al entorno mediante un control del ciclo de vida de la edificación. Entendemos la madera como el material del siglo XXI. Es uno de los pocos materiales que cumplen con la totalidad del ciclo de vida cerrado y además es un material sostenible, renovable y cuyos residuos no son contaminantes. Según el informe del Estado Global de la Edificación, desarrollado por el Programa Medio Ambiente de Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía, la industria de la edificación es la industria menos eficaz y más contaminante que tenemos a día de hoy en el planeta. Frente al resto de sectores como el transporte, el uso de la edificación o el resto de la industria que se mantienen en un porcentaje similar en cuanto a consumo de energía y emisiones de CO2, la industria de la construcción duplica en emisiones el porcentaje de energía que consume. Esto quiere decir que tenemos una industria altamente ineficaz y muy derrochadora. Entonces entendemos que con la madera podemos llegar a procesos sostenibles y que fomentan el bajo impacto y ofrecer a la edificación una alternativa comprometida. En la fase de diseño podemos conseguir, gracias al dimensionado de los elementos constructivos de la industria de la madera, podemos conseguir una alta eficacia en cuanto a la gestión de todos los recursos que vamos a utilizar durante el diseño de un edificio y podemos optimizar al máximo la gestión de residuos y la gestión de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Durante la fase de producción, una producción controlada a base de materiales certificados, podemos llegar a una ejecución muy precisa y con un diseño muy eficiente. Luego, durante el consumo o la vida útil, por así decirlo, del edificio, si hemos tenido en cuenta criterios de sostenibilidad como la eficiencia energética, como el diseño bioclimático, vamos a reducir el consumo de energía del propio edificio durante este primer ciclo de vida útil. Pero al entender la edificación como un proceso reversible, podemos, ya que hemos construido con sistemas de construcción en seco, podemos desmontar y volver a utilizar tanto partes del edificio como cada uno de los elementos que lo constituyen. Llegando al final del ciclo de vida útil, podríamos reciclar transformando cada uno de los productos que hemos utilizado en otros productos de consumo o subproductos, llegando el caso al fin último, a producir incluso biomasa como energía renovable. Todo esto, teniendo en cuenta la industrialización y la madera, nos ayuda mucho a conseguir que la industria de la edificación que se inserte dentro de los criterios de economía circular. Entendemos la industrialización como un control exhaustivo del proceso de construcción que ofrece, entre otras cosas, mayor calidad y reducción de plazo. Creemos en la industrialización como un medio para controlar y dar fiabilidad a todo el proceso. Y los procesos de industrialización lo que nos permiten es llegar a un grado de precisión y acabado que difícilmente en una obra convencional se pueden conseguir. Conseguimos controlar la gestión de los residuos, reduciendo al mínimo los mismos. Hemos llegado a obras en las que todos los residuos que hemos generado han sido dos o tres bolsas de basura. Y realizar el montaje de un edificio industrializado siguiendo una planificación estricta y precisa evita demoras y, sobre todo, evita un uso prolongado de los medios auxiliares de construcción reduciendo el total de emisiones durante el proceso de construcción y montaje de la edificio. Modulab es un estudio de arquitectura, suministra además sistemas industrializados. Se une en UTE con constructoras para desarrollar proyectos en llave en mano y se ha dedicado durante estos años a desarrollar en proyectos de I+.D. tanto productos de construcción como sistemas industrializados y productos para desarrollo de negocio donde la industrialización es valorada. Llevamos más de diez años dedicados a la investigación y al desarrollo de proyectos industrializados y ecoeficientes, a sistemas industrializados de bajo impacto y a productos de edificación con estos mismos criterios. Siempre hemos tratado de cumplir escrupulosamente con los procesos expuestos previamente y aportando un valor añadido desde la materialidad. Esta filosofía nos ayuda y es aplicable a todo tipo de escalas y usos. Pero, principalmente, realizamos proyectos de carácter residencial y hotelero, aunque realmente nuestra especialización es en la implantación de sistemas industrializados para cualquier tipo de edificación que lo requiere. Vamos a presentar una serie de proyectos donde hemos ido desarrollando sistemas, hemos ido aprendiendo y nos llevan a la actualidad a ser una oficina técnica con una amplia experiencia, con un abanico importante de sistemas. Entendemos que la edificación industrializada es hacer uso de unos procesos que nos lleven a optimizar todas las fases de la construcción y entendemos que no hay un sistema único, sino que hay que adaptar esos procesos a cada una de las necesidades. Este primer prototipo era un sistema mixto de entramado pesado de madera con uniones diseñadas ad hoc para este propio sistema y necesitábamos que fuese un módulo autoportante y lo suficientemente flexible. Flexible teniendo en cuenta las posibilidades y las necesidades de optimización que tenemos dentro del transporte, que es un coste importante dentro de la edificación modular en tres dimensiones. Entonces, optimizamos con el tema de productos comerciales de la madera, optimizamos las dimensiones a 6x3, 3x3 y 12x3 metros. Nos da suficiente flexibilidad para poder introducir huecos, espacios más diáfanos, espacios más compartimentados, dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos que fuésemos a realizar con este sistema. Además de esta estructura, que tiene unos sistemas diseñados exprofeso para ella, el resto de sistemas que se utilizan son materiales y productos de catálogos comerciales de la industria de la madera. Aislantes de corcho, de fibras de madera, tableros estructurales de OSB, tableros estructurales de madera contrachapada, madera laminada, uniones y anclajes de acero. Que, bueno, que están a disposición de cualquiera dentro de los catálogos comerciales de los fábricos. Este sistema tenía madera tanto en los acabados como en la estructura, los cerramientos se hacían con un entramado ligero, con lo cual estábamos desarrollando como un sistema mixto, ¿no? Entramado pesado de madera que nos diera un módulo apilable, transportable y autoportante y unos cerramientos que nos permitieran, pues eso, reducir los puentes térmicos y optimizar todos los recursos que puede llegar a optimizar lo que es un entramado ligero de madera. Los aislantes que se utilizaron son aislantes de fibras de madera, aislantes de corcho, el suelo que se utilizó es un linoleo que es serrín de corcho, aceite de linaza y una malla de yute. Los acabados exteriores teníamos lamas de madera alerce con durabilidad natural, no necesitábamos ningún tratamiento porque la durabilidad natural de la alerce permitía su exposición al exterior sin ningún tipo de tratamiento. Carpinterías de madera y el resto de materiales venían de la industria del reciclado, como estos paleres negros que venían de la industria de las tuberías, pues todo el residuo que generan ciertas industrias que no saben qué hacer con ello, pues se desarrollaron productos comerciales de edificación. El resultado, pues eran módulos aislados, como el de la izquierda, que es una habitación de hotel, que tiene una estancia y un cuarto de baño, un sistema plug and play, se llega y se conecta, y luego otros espacios como el de la derecha, que son espacios compartimentados con sistemas de climatización por muro radiante, el acabado interior es una placa de yeso con fibras de celulosa, bueno, acabados, o sea, carpinterías de madera y estructura cortante de madera. La vivienda ha estado en dos ubicaciones, bueno, ha estado en tres ubicaciones y en dos de ellas se ha estado viviendo, probando sistemas y viendo cómo funcionaba. El proceso fue totalmente reversible, se llevó una vivienda, estuvo allí cuatro años y luego se cambió a una ubicación definitiva, donde se ha ampliado tanto en planta baja, con un sistema de panel SIP, como en primera planta, con el mismo sistema que vamos a pasar a describir hoy. En 2012 contactamos con Garnica Plywood, que estaba desarrollando en ese momento sistemas de particiones con tablero contrachapado y alma aislante, particiones acústicas, particiones decorativas. Les propusimos desarrollar un sistema constructivo con ese mismo concepto de panel sandwich aislante, o sea, sistema SIP, desarrollar un producto comercial que cumpliera con todas las exigencias que el código técnico y la normativa técnica propone para la edificación. Desarrollamos este sistema, lo presentamos en Solar Decathlon, como colaboradores de la competición, se utilizó en aquel momento como sala de reuniones para el jurado de la competición. Este sistema es un sistema en kit, donde cada una de las piezas viene mecanizada, tanto para recibir los anclajes que hay que poner en cada uno de los paneles, mecanizado para colocar las subestructuras que eran necesarias, ordenados y numerados según el uso y la ubicación de cada uno de los elementos. Es un sistema que viene con un tablero exterior de madera tratada en autoclave para clase de uso 3, un alma aislante y un tablero superior contrachapado con un acabado melamínico como acabado interior. En un solo movimiento conseguíamos hacer estructura, envolvente, aislamiento y acabado. De manera que optimizábamos al máximo todos los recursos humanos a la hora de montar el sistema. Aquí se puede ver el panel sandwich con la subestructura de madera contrachapada, también en aquellos puntos donde necesitábamos mayores exigencias estructurales, como es el vano en este caso, y luego los elementos de madera que entran dentro del propio mecanizado del panel para hacer la unión y terminar la estructura de cada uno de los elementos. El montaje era muy sencillo, 4 perarios, el peso máximo de cada uno de los paneles era 100 kilos, por lo tanto 4 perarios sin necesidad de medios auxiliares eran capaces de montar toda la vida. No hace falta tampoco elementos auxiliares de apeo, puesto que cada uno de los elementos según se colocaban son autoestables, de manera que al estar utilizando el acabado interior directamente en los paneles no dañábamos cada una de las superficies. Los paneles se iban colocando, se colocaban las estructuras de anclaje, se colocaban los anclajes según los mecanizados que tenían y con un sencillo manual de montaje se conseguía montar esta vivienda en dos días. Todos los elementos estructurales de acabado y de cerramiento de esta vivienda están hechos por el mismo fabricante. Se tardó un mes en fabricar los materiales, fabricar los paneles, mecanizarlos y una semana de puesta en obra. El resultado, una vez acabada toda la envolvente, se ve la sinceridad estructural que hay en el sistema. Es un sistema muy sencillo, que funciona estructuralmente muy bien, todos los elementos dan continuidad y al final es como un sistema de diafragma donde los paneles llevan a cabo todo el recurso estructural del sistema. Nosotros en aquel momento no teníamos, o sea, el fabricante no había desarrollado todavía el documento de idoneidad técnica para el sistema que le permitiera asumir con los tableros la carga estructural y se llevó a que las piezas de unión fuesen las que llevaban esa carga, asimilándolo a un cálculo estructural de entramado ligero. El sistema es muy sencillo, los huecos no se mecanizan dentro de los paneles, sino que van los huecos entre montante y montante, por así decirlo, de unión, de manera que el mecanizado era muy sencillo, las órdenes a fábrica eran muy sencillas y siempre hacíamos las mismas operaciones a la hora de diseñar cada uno de los paneles. Los acabados exteriores, nuevamente, eran tablero contrachapado, son productos comerciales del propio fabricante que se utilizan para este objeto. En este caso, fachadas ventiladas de tablero contrachapado con un acabado de papel kraft listo para pintar. El resultado, pues bueno, en este caso se hizo un prototipo de una vivienda muy pequeña, pero bueno, se han hecho viviendas de todos los tamaños y incluso oficinas y habitaciones de hotel para desarrollos turísticos de bajo impacto. El sistema, como se puede ver, pues solo utiliza tablero contrachapado tanto en los acabados como en las estructuras y creemos que, bueno, tiene una calidad de diseño muy alta y una simplificación de montaje, producción y puesta en obra creemos que con unas prestaciones muy altas también. Finalmente, y ahora lo que estamos trabajando con la madera son sistemas en 2D. La edificación industrializada, por ahora, la financiación de los proyectos por certificaciones, que es lo normal en edificación, no prevén por ahora certificaciones en fábrica. ¿Qué ocurre? Que o bien el industrial tiene suficiente pulmón como para asumir todos los costes de la obra, o sea, todos los costes de la obra, del montaje y la puesta en obra, antes de cobrar por la certificación del banco, o optamos por sistemas que tengan menos impacto en el presupuesto global del proyecto, que es lo que hacemos con estos sistemas. Nosotros ahora solo industrializamos lo que es la envolvente y la estructura del edificio. De manera que, mientras se está haciendo la cimentación, fabricamos las estructuras de envolvente, en 18 horas cerramos la vivienda y en una semana colocamos todos los elementos de estanqueidad, carpinterías, hermeticidad al aire, impermeabilización y estanqueidad al agua exterior. De manera que, en una semana, tenemos la obra totalmente cerrada, funcionando en unas condiciones óptimas de trabajo. El sistema se basa en una planificación muy exhaustiva del montaje, donde utilizamos metodología Lean o Kaizen para todo el proceso de montaje. Todos los operarios saben cada movimiento que tienen que hacer. En la misma obra, en el suelo y en la subestructura de durmiente, donde va a apoyar la estructura de paneles, colocamos todas las órdenes de obra, la colocación, el número del panel, cómo va colocado, cómo son los solapes, el tipo de anclaje. Y en la obra tenemos el mismo número de operarios que de técnicos. De manera que, en 15 horas, tenemos cerrada toda la envolvente del edificio. El sistema constructivo es muy sencillo, los paneles son, aunque de grandes dimensiones, muy ligeros y conseguimos, pues eso, una manipulación de todos ellos muy sencilla. El resultado son viviendas, por así decirlo, convencionales, pero con unas prestaciones debido a que la eficacia del sistema de entramado ligero de madera nos permite colocar entre toda la estructura una cantidad de aislante muy alta. Estamos desde hace años ya haciendo edificios de energía casi nulo. Nuestro estándar está dentro de este estándar. Y estamos ya con viviendas Passive House. Las viviendas, finalmente, pues son viviendas convencionales, por así decirlo, pero con unas prestaciones gérmicas de calidad muy altas. Son viviendas, además que, bueno, pues todos los materiales que utilizamos, tanto la madera como los aislantes libres de formaldehido y los sistemas de renovación del aire, hace que además de que la vivienda sea de bajo impacto, tiene muy bajo impacto también en la salud de los habitantes. Son casas sanas, por así decirlo. Los materiales están libres de formaldehido y de compuestos orgánicos volátiles y la calidad del aire interior, debido al estándar que utilizamos de renovación del aire, que es una calidad muy alta. Con este mismo sistema y en construcción en seco, nos decidimos y apostamos por el desarrollo de vivienda Passive House. Es prácticamente lo mismo. Ya teníamos mucho ganado con todos los procesos industrializados. Teníamos mucho ganado del control de calidad y de los procesos. Y nos costó habituarnos a los estándares del Passive House en la primera obra, pero teníamos ya mucho ganado por la experiencia que teníamos con los sistemas industrializados. Bueno, conseguimos adaptarnos al estándar de calidad de Passive House, que es súper exhaustivo, pero con la experiencia que ya teníamos de la construcción industrializada, el paso fue natural, por así decirlo. El estándar Passive House depende mucho de los factores que tiene en cuenta, es el aislamiento térmico, las infiltraciones, que nosotros ya estábamos desarrollando anteriormente, la renovación del aire y el control de los puentes térmicos. La madera es un material que controla perfectamente los puentes térmicos y resulta esencial a la hora de minimizarlos. Bueno, con los hoteles empezamos con la suite viajera, un proyecto para Rusticae que desarrollamos con el industrial Egoin, Vizcaya, y que trabajamos conjuntamente en el tema de interiorismo con Tomás Ali. En este caso utilizamos otro sistema mixto, que era forjados de entramado ligero, con paneles de CLT y rigidizadores en fachada de paneles de CLT, de manera que necesitábamos un cajón muy robusto y los paneles de CLT de fachada nos daban toda la rigidez necesaria. Era un hotel que se iba a transportar a Fitur, de Fitur iba a ir a una serie de hoteles, necesitábamos una fiabilidad muy grande en la estructura y robustez del sistema. El sistema es un sistema mixto, como digo, de entramado ligero y CLT que asume para el tema del aislamiento otra especie de entramado ligero. Como veis, la totalidad del módulo es en madera, los aislantes que se utilizaron eran aislantes de lana de oveja y luego los sistemas estándar que tenemos de láminas, hidroscópicas, impermeables al agua y permeables al vapor, lo que permitían una transpirabilidad del muro, de las estancias, de todo el sistema. Todo el trabajo se hace en fábrica, en fábrica las condiciones son ideales todo el año, la maquinaria pesada y la maquinaria ligera están a mano constantemente y las condiciones de trabajo son insuperables. Los acabados exteriores, otra vez, vamos a madera de alerce por el exterior, por su estabilidad natural y obtenemos un módulo plug and play realizado enteramente en fábrica que se transporta a cada ubicación en transporte especial y listo para colocar donde en su destino. El sistema es un sistema plug and play, en cuatro horas la habitación está funcionando, con agua caliente y calefacción a través de energías renovables y en cuestión de horas se puede utilizar. El sistema es una habitación bueno, pues para hoteles paisaje, es la habitación más demandada del hotel ahora mismo y la ubicación en el lugar fue sencilla y con muy bajo impacto. El terreno donde se ubica sigue exactamente igual que antes de que llegara la suite y el bajo impacto tanto para los usuarios por los materiales utilizados, madera, pinturas libres de forma aldeídos, aceites naturales y aislamientos ecológicos es esencial. Estamos desarrollando ahora un hotel también de paisaje en un entorno muy delicado y es fundamental utilizar por un lado la madera como acabado exterior que se mimetiza y dialoga perfectamente con el entorno y sistemas industrializados que minimicen el impacto durante el proceso de montaje. En este caso vamos a optar por sistemas industrializados en 2D pero con un grado de industrialización muy alta de manera que vamos a tener que resolver exclusivamente las uniones para que en obra ya que no podemos llevar maquinaria pesada y no podemos hacer trasiegos de materiales durante mucho tiempo que en obra las únicas operaciones que se hagan sean de ensamblaje. Tenemos que minimizar no solo todo el proceso de construcción en fábrica sino el proceso de montaje in situ y su posterior vida útil dentro de este centro. Son un conjunto de habitaciones conectadas mediante los caminos preexistentes y las zonas comunes y la apuesta es el respeto al lugar como estrategia de proyectos. Son habitaciones que se posan en los claros que tiene el bosque. Bueno, nuestra apuesta es utilizar sistemas industrializados, elegir el sistema que mejor se adecue a las necesidades del proyecto estudiando el lugar de inserción, la morfología, la edificación, el presupuesto, la capacidad financiera del proyecto, optimizar los recursos y evitar el despilfarro tanto de material como de tiempos. Y apostamos la madera porque además de reducir la huella de carbono sus características la hacen un material ideal para la edificación. No hay manera, creemos, de mitigar el cambio climático si no modificamos la forma de construir introduciendo sistemas industrializados más eficaces y utilizando materiales de bajo empaque. y sin la madera esto no será posible. Muchas gracias.